¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí estamos nuevamente cumpliendo todos sus retos amigos. Bueno, el día de hoy venimos con 400 créditos o 20 dólares americanos. Así que buenos amigos, vamos a empezar de buena manera. Creo que este video, en este video vamos a ganar. Y creo que vamos a ganar mucho, no lo sé por qué, pero eso es lo que creo amigos. Así que vamos a empezar con el reto de María Martínez. Que nos dijo que pongamos nueve cerezas y uno de cada uno, o sea, tres de cada uno de estos. Vamos, 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 vamos. Dieciocho. Bueno, tenemos los primeros. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos ahora a darle el segundo tiro, a ver qué tal nos va. Nada amigos, vamos un tercer tiro, ojalá sea una de estas. Buena amigos, no, amigos nos dieron 30, 30. Vamos ahora a cobrar esto de aquí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ahí vamos a cambiar de reto. Vamos a ver qué otro retito tenemos por aquí. Porque traje el día de hoy, traje 10 retitos. Vamos ahora con el reto de Miguel Black. Que nos dijo que le pongamos dos a todos. Vamos amigos, vamos, vamos, vamos. Este puede salir muy bien, esto puede salir muy bien, esto puede salir muy bien. Bueno, cuatro, vamos a doblar estos cuatro, vamos a doblar por acá. Bueno amigos, ocho. Recuperamos parte, recuperamos parte de lo que hemos invertido. Vamos con el segundo tiro. Buena amigos, 40, 40 amigos. 40 sacamos aquí. Muy buena, muy buena, muy buena. Buenísimo amigos, 40 ahí. Vamos bien, vamos bien. Ahora no voy fallando en que creo que ganaremos el día de hoy. Vamos a darle la última. O no sé, no, vamos a seguir nomás porque tenemos algunos retos también. Vamos ahora con el reto de Javier. Tres manzanas, tres naranjas, tres sandías, dos bar, dos bar, dos bar, tres naranjas, tres sandías, tres naranjas, tres naranjas, tres cocos. Vamos a darle amigos, vamos, 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 vamos. A ver que no salga bien. Vamos, vamos, vamos. Uy, salió campanita, justo a la que no le habíamos apostado. Vamos, vamos, vamos. Otra vez campanita, vamos la última vez. Uy, amigos, 15. Pero pensé que era el bar, amigos, pensé que era el bar. Vamos a pasar unos cuantos créditos acá para doblar cinco para este lado. Vamos, 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 7, 7, 7, 7, 7. Nada amigos, vamos ahora con el siguiente reto. TTN, así tiene su nombre. Cinco manzanas. Cinco cerezas. Dos cocos, dos naranjas, dos campanas. Vamos, amigos, vamos, vamos, vamos. Aquí nos conviene la manzanita. Uy, no, amigos, no, justo cuando no teníamos bar. Diez, vamos a cobrarlo. Vamos ahí, ahí. Bueno, amigos, 20. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Buenísimo, amigos. Hasta ahora creo que vamos perdiendo, pero no tanto, amigos. Vamos perdiendo unos 40 por ahí. Ahora vamos con el siguiente reto, amigos. Vamos, que es de Luis Tragamonedas. Cuatro manzanas. Un bar. Dos campanas, dos cocos, dos naranjas. Dos cerezas, creo. Sí, dos cerezas. Vamos, amigos, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Buen, amigos, 20, 20, 20. Bien, bien, bien. Lo importante es ganar, así sea de poco en poco, pero de poco en poco se va ganando. De poco en poco se va ganando, amigos, vamos. Vamos, otro tirito. El bar, el bar, por favor, el bar. Buena, 20, amigos, 20 mismo. Vamos a ir cambiando de reto ahora. Ahora el de Daniel Monserrate. Cinco manzanas, dos sandías, tres estrellas. Cinco manzanas, dos sandías, tres estrellas. Cuatro, siete, siete, dos bar. Siete, dos bar. Cinco campanas, siete cocos, cuatro naranjas. Cinco campanas, siete cocos, cuatro naranjas y nueve cerezas. Uy, amigos, el bar aquí sería algo. Buen, amigos. Uy, buen, amigos, la naranjita y nos la pagaron por 15. Por 15 nos la pagaron. Muy bueno, antes de cobrar vamos a dejar parte de la plata acá para que no se nos llene. Vamos, amigos, muy buena, muy buena esa de ahí, muy buena. Vamos a cobrar, vamos a cobrar, vamos a cobrar. ¿Qué pasó, amigos? Ahí sí. Me asusté por un momento, dejó de pagar de la nada la maquinita. Muy bueno, amigos, muy bueno, muy bueno. Vamos a otro tiro, vamos a otro tiro. Vamos por esa campanita, por ese coquito. Dieciocho, amigos, vamos a pasar unas cuantas para acá. Y vamos a doblar seis para acá, para acá, para acá, para acá. Vamos, 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 siete, siete, siete. Nada, amigos, vamos a cambiar ahora de reto. Vamos ahora por el reto de Fátima Santoyo. Tres cocos, dos campanas, dos sandías, dos estrellas. A ver, dos sandías, dos estrellas, tres cocos y dos campanas. Exacto, amigos, vamos, vamos a darle, vamos, 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 vamos. Bueno, amigos, veinte, veinte. Lo importante es ir ganándonos, lo importante es ir recuperando la mayoría posible. Vamos otra vez. Esa sandía, esa estrellita. La última vez. Vamos, una campanita, un poquito. Bueno, amigos, cambiamos de reto ahora al reto de Pollo Mar Poco. Vamos con un coco, una sandía, una cereza, una manzana. Un coco, una sandía, una cereza, una manzana, una naranja y una campana. Vamos, 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 vamos. Bueno, amigos, diez, diez son diez, diez son diez, diez son diez. Importante ganarle. Ahora vamos a cambiar de reto, amigos, el reto del niño que se ríe en japonés. Tres manzanas, dos siete siete, tres coco, tres naranja y tres campanas. Vamos, 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 amigos, vamos con ese coco, naranja y campana. Buena, 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 buena. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Uy, amigos, buenísima, buenísima! No fue Bar. No le apostamos a Bar, amigos, qué mal ahí. Pero bueno, algo es algo, algo es algo. Bueno, treinta y nos la pagaron a por quince, amigos. Vamos otra vez a dejar un poquito de dinero aquí arriba. Y vamos a ir cobrando ahí. Vamos, amigos, ahora con el último reto, amigos. Sí, el último reto de Jesús Cusme. Nueve manzanas. Seis estrellas. Nueve manzanas. Seis estrellas. Cinco siete siete. Siete de cada uno de estos. Un bar. ¿Qué más, qué más? Nueve manzanas. Un bar. Una estrella. Cinco siete siete. Uy, amigos. Vamos, 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 amigos, vamos, vamos, que nos puede ir súper bien. ¿Aquí? Nos puede ir súper bien, amigos. Vamos con esa... ¡Uf! Vamos a ponerle, por si acaso, una a la sandía. Le voy a anotar una a la sandía. Por si acaso. Aquí va a tocar sandía. Vamos, 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 vamos. ¡Uf, amigos, muy mal! Esta la haré yo. Vamos, vamos. Esta es mi parte. ¡Uf! Vamos con el último tiro. Vamos, amigos, que nos toque algo bueno en este último tiro, amigos, por favor. Algo bueno en este último tiro, unos cuarenta. Y que nos dé a por veinte o un barcito. Y con eso nos retiramos súper felices, amigos. Muchas gracias por ver el video. Denle like y suscríbanse a los que les gustó este contenido para seguir trayendo más de esto. Creo que hoy día, no sé si perdimos o ganamos, pero creo que si perdimos, muy poco. Si perdimos es poco. Bueno, amigos, hasta la próxima.